...delantir el disco, que me da también nombre al disco antiguo. Y me caigo. Y me caigo. Y me caigo. Y los colores ‑‑ De ovnoəm, esftə gəl·xərlərəp áxrləcəqəqəqə, təkəqəqəqəqəqəqəqəqəqəqəqəqə qə dərəm ni üths Provcivos dərəməl. Y no soy feliz de estar de mal humor Hacen trascimiento y viajo así en tu control Tengo ganas al sol como marea a mi alrededor Hacen trascimiento y viajo así en tu control Tengo ganas al sol como marea a mi alrededor Hacen trascimiento y viajo así en tuarnt Hacen trascimiento y viajo así en tu control De sí, en tu control Hacen trascenciaenen tu control ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!